bueno llega el momento de recompensas de división rival vamos a ver que tenemos por aquí ya que los jueves tengo suelo tener más suerte abriendo los sobres de momento camina del liverpool a viño bueno está bien está bien está bastante chistadillo está bastante chistadillo en el precio está un poco más alto de la media de los medio 86 ahora que tenemos por aquí mario hermoso un diálogo este es muy vendible también al final estuve preguntando queríais el icono así que vamos a hacer el icono y ahora que me va a tocar un medio 88 por lo menos o más vamos 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 medio 89 vamos ahí coño y un medio 87 y un medio 86 esto sí esto sí está guapo esto sí está bastante nice este jugador ya no está en los ya no están hitos no ya que estamos vamos a hacer el sobre de 85 que parece se me queda perfecto vamos a darle el intransferible lo único malo que intransferible jugador mejoramos 85 nos frotamos las manos nos frotamos las manos preparamos el micrófono para este icono que me va a tocar aquí como me tocó ni con aquí a por pinopuente sobre más 85 asegurado 85 o más vamos camina camina perro nombre nigeriano si quiere en divi serio tío en serio tío está contando en serio esto en serio qué palo tío qué mal en diri ni me acordaba de este jugador del leicester ni es que ni me acordaba este jugador es que creo este año no me toca ninguno cuando más cuando no tengo un nigeriano medio 85 de obro esto quién es ni me acordaba de este jugador flipa tío que mala pipa bueno no está nada más no me puedo quejar y ahora vamos a darle caña al icono y lo tendremos en un ratito porque el icono cae puedejayúl para reducir el micrófono